Baila, que no se acabe la noche más, baila. Bueno, ahí está. Boñuelos de peras y nueces. Atención, para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Dos tazas de harina, una cuchara de polvo de hornear, la música de Marco Antonio Solís de fondo, tres cucharadas de azúcar, 250 cc de cerveza, y en lo que resta te chupabó, piscas de sal, dos cucharadas de manteca derretida, tres peras maduras, 200 gramos de nueces, aceite para freír, canela, cantidad necesaria, ralladura de limón, que es un limón. Exactamente, con estos ingredientes, ah, este es el batido recontraponedor, sí. Reponedor. Ingredientes, carlitos, obviamente. Media banana. Media banana, medio mango, media taza de frutos rojos, dos cucharadas de miel, bueno, media para cada uno, tres cucharadas de avena, dos cucharadas de chía, y un yogur grande. Un yogur. Yogur para la arena. Caldito, supera. Yogur para la arena. Pero, esto sería la mitad, tipo, ¿viste así la media taza de homo? Media banana. Media banana. ¿Cómo va a usar esto? ¿Los dos no va a usar esto? No, no, uso uno solo. Así que, ¿Quieres comer? Lo duro porque es blando, sí. No, 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 yo acabo de comer mi tortita, ya estoy bien. Ahí está. Bueno, arrancamos con esto. Fácil. Voy a hacer una masa súper sencilla. En la receta, ¿sabes quién no estaba? Porque quiero que estés atento en casa. Huevos, tres huevos. Tres huevos, sí. No dije nada. Acá estamos. Bueno, mientras voy rompiendo el lío de los huevos, Natu, está todo para la Copa Sudamericana, acá en Brawai, pero se están reuniendo ahora para definir lo de la Copa Libertadores. Ahora, la Copa Libertadores, acuérdense que por todo el inconveniente que se está dando en Santiago, ¿verdad? Gracias, amigo. Se está viendo como, o sea, otras sedes potables. Uruguay ya dijo que no desde un principio por un incidente que había ocurrido en esta Copa, pero tiempo atrás entre los hinchas del Peñarol de Uruguay con Flamengo, que es justamente el equipo que llegó a la final, uno de los que va a estar en esta final. Según a mí me pasó el dato caché de Colombia sería opción uno, no Paraguay opción uno. ¿En serio? ¿Por qué se tenía lo de Paraguay? Porque hoy la prensa argentina se despertó con Asunción, Asunción, Asunción. La brasileña también. La brasileña también. de la Copa Libertadores. La Sudamericana está confirmadísima. La Copa Sudamericana fue acá. Pero a lo mejor toman ejemplos ya de lo de la Sudamericana, la Olla está una belleza, totalmente floteado. Ya de lo que va a ser a la final de la Sudamericana. Te voy a leer lo que una... Locos lindos, buenos locos. Bueno, rompimos los huevos, como mejor nos salen. Como siempre rompimos los huevos. Ahí estamos, claro. Bueno, agrego cucharaditas de azúcar, ¿sí? Vamos con manteca derretida también, como primer... como primer paso. Y lo que sí está confirmado y hablábamos ayer lo de Luis Ponzi. Sí. Se viene. Lo que sí les quiero contar a los hinchas que van a estar y nos van a poder escuchar bien en el concierto porque va a cantar despacito. O sea, leí en tu Twitter, te iba a responder y por respeto es porque te quiero. No, por las dudas, por si no... ¿Tenemos audios, José? ¿Tenemos audios de la gente para ir escuchando también la pregunta del día? No, 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 está bien, sino porque ahora lo que voy a hacer es una harina, pero mientras voy a poner... Está todo bien cuando yo pido, ¿no? No, claro que sí, cariño, vos podés pilar así que irá. Ahí está. Harina. Harina, ¿sí? Y voy alternando con cerveza. Voy a mostrar la marca porque no paga. Espera, ¿qué chucho es tu marca, amigo? Ese va a comprar uno o dos. Voy a tapar la marca porque tiene que pagar para que se gasta. Bueno, voy alternando con cerveza que esto sabe que le va a agregar aire a la preparación y va a tener un resultado... ¿Influye la marca de la cerda? No, no. Ahí le agrega... ¿Tiene el saborcito también de la cebada? Un saborcito bastante particular, pero no invade mucho. Más que nada le da textura a la masa, ¿sí? ¿Y se agrega el alcohol también un chiquito? No, el alcohol se evapora. Al recibir calor ya se evapora. Así que al cotez te va a dar y no va a pasar nada. Ahí, doctor. Te vino a la cerveza Arlas, ¿eh? Hoy me agarró un poco, como un PMC. No va a ser. Saludo para... No, no, no. Pero tenía todo. Estaba en orden como buena ciudadana. Tenía absolutamente todo y después le mandó un saludo a todos ustedes. Pero tenía todo, ¿no? Es que dice nada. O sea que no tenía todo, Pues te saludo, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahí estamos. Realidad del país. Ahora continuamos con la receta, ¿sí? Le agregue entonces harina, alterne con cerveza, polvo hornear y una pizca de sal para regalzar los sabores. Obviamente, peras, ¿sí? Peras, vamos con nueces cortados en cubitos, ¿sí? Espera, espera. Le voy a agregar nueces que le va a agregar textura, le va a agregar crocancia y obviamente sabor también. Ahí estamos. Estas son las nueces, Pati. Hasta luego estamos a la una ensalada que va... ¿Ahí la nuez? Las almendras son la... Oscar, no se ve nada de tu cabeza lo que estás cocinando. Ahí está Jean Paul, ven y la selección de la sigla. Ah, sí. Por las manos. Ya Paul cambiará tu voz, por lo menos. Oscar, no se ve nada de tu cabeza lo que estás cocinando. Ahí me tengo que poner yo para que se pueda ver. Imagínense. Ahí está. Bueno, cuando encontremos el... Sí, ahí vamos a volver a... Entonces, mezclamos esto y con esto voy a ir obviamente agregando canela también para saborizar y le voy a agregar un poquito de ralladura de limón. También va a perfumar bastante bien. ¿Sí? Esto va a perfumar y saborizar bastante bien con la pera, con la nuez también ahí. Queda excelente para la merienda. Con este clima que está así medio nubladito esta receta es ideal. Entonces, ahí. Aceite ya está tomando temperatura y voy a empezar a freír estos buñuelitos. Ya con unas bombitas el efecto del polvor también va a hacer que pueda crecer grande. ¿Sí? Totalmente. Y la cerveza le va a aportar locido también. Así que empiezo a cocinar esto mientras tenemos parece... Perfecto. Bueno, seguimos con la segunda, señor Zingla. Bueno, perfecto. ¿Se acuerdan que el otro día íbamos a hacer el batido reponedor? Hoy lo íbamos a hacer. Fácil. Muy, pero muy fácil. Ahí tenemos receta para allá. Sí, señor. ¡Muy buenas, Balú! Demora. Bien, señoras y señores. Media banana. Tenemos medio mango fruta de estación, señoras y señores. Media taza de frutos rojos, dos cucharadas de miel, tres cucharadas de avena, dos cucharadas de chía y un yogur grande, señoras y señores. Bueno, con estos ingredientes entonces voy a ir preparando. Acá estoy quitando un poquito el mango. Es rico el mango. El mango que ya empieza la época, ¿eh? Y ahí esto es. Entonces ahí tiene mucha pulpa, mucha fibra. Bueno, ya maté. Este es mío. En directo. ¿Cómo me lo tiraste? Sobre mi teléfono más allá, no pasa nada. Acabo de ir con... Ya que estamos, tú no sabes qué desperdiciar, por favor. Para nada, para nada. Bueno, pasa que me concentra con la música porque justo viendo que no tengo una buena postura. Bueno, voy con mango. Vamos con otro trocito más. ¿Mango, Daudé? No, ya te he dicho. ¡Se ha incertado! Este es el famoso mango brasilero. ¡Ay, rapaz! Me encanta eso. Sí, sí, sí. Bueno, ahí voy agregando frutos rojos. Y queda bastante, bastante bien. Oscar, no se ve nada en tu cabeza lo que estás cocinando. ¿Qué es lo que voy a hacer, hermano querido? Ahí está. Sí, no, sin la de tu padre de todo. No viene, lo va a... Bueno, él le pegó este. Ahí está, media banana. Sí, media banana y la combinación de estas frutas ya me gusta bastante. Voy a agregar una cucharadita de chía y al, loco, ahí está. ¡Berro! Y al, loco, vamos con avena. Ahí. Avena. Voy a endulzar con miel de abeja, si no, puede ser el colorante también sin problema. Sí, este es para... Por eso decía, el reponedor, sí. El reponedor, esto va a levantar los ánimos, ahí está. Y voy con yogur. Sí, voy con yogur, el sabor que quieras y con esto voy armando este batido. Para la merienda es ideal, para los chicos, sí. Espectaculares. Para el señor de la casa también. Y ahí estamos. ¿Singla? Este probó. Bueno, licuamos un poquito. Ahora, gracias a la producción de la licuadora, impresionante. Ya estamos. Después de cinco años de televisión, ahí estamos. Gracias por el... Perfecto, batido. Entonces, listo. Propuesta de... Un aroma realmente rico. Otro que baja el frío un ratito y tenemos ya el batido con estos mulluelos que voy a empezar a cocinar ahora. Merienda, dentro de todo, bastante saludable, ¿sí? Bueno, delicioso el batido porque fue lo único que probé, Oscar. Ahí estamos. El batido de Carlos Pinto. De los mulluelos. No es eso. Propuesta del día de hoy. Bueno, quedamos con nosotros, ¿eh? Baila, que no se acabe la noche, más baila.